Para formular su pregunta tiene la palabra el señor Fuentes Rodríguez. Gracias, señora presidenta. Señor presidente, en el acuerdo de investidura que Ciudadanos firmó con usted, aparecía el incorporado, el llamado cheque formación, como un nuevo elemento de políticas activas de empleo, sin que en la actualidad se haya llegado a conocer avance alguno en este tema. Por tanto, señor Herrera, ¿ha realizado la Junta de Castilla y León algún tipo de avance en este tema que la otra parte firmante de este acuerdo y la sociedad castellano-leonesa en su conjunto desconozcamos? Gracias. Para contestar, el presidente de la Junta. Gracias, presidenta. Señor Fuentes, no me vuelva a hacer usted trampas al solitario. Efectivamente, en el punto 21 del acuerdo de 24 de mayo del año pasado figuraba el objetivo de promover el cheque formación para incentivar el derecho a la formación permanente. Pero también quedaba bien claro, y sobre esto hemos hablado en el pasado mes de enero, cuando hemos hecho la primera revisión de ese plan, que ello se produciría en el marco de la reforma de la formación para el empleo. Usted sabe que esa reforma para la formación para el empleo se ha producido en virtud de una ley que aprobaron las Cortes Generales, que es la Ley 30.2015, de 9 de septiembre, donde se regula el sistema de formación profesional para el empleo de ámbito laboral y se contempla la posibilidad del cheque formación. Pero eso es algo que está a expensas de una futura conformación, de un desarrollo reglamentario del propio Gobierno del Estado, del Gobierno de la Nación. Usted sabe que ese Gobierno hoy está en funciones, se remite también a la conferencia sectorial en materia de empleo, en la materia laboral, y existe, por lo tanto, un vacío en este momento que nos impide desarrollar esa iniciativa en el conjunto de Castilla y León, como en cualquier otra comunidad autónoma, con gobierno socialista o con gobierno popular, donde ustedes lo hayan pactado. Porque no me puedo decir lo contrario. Ahora bien, en el futuro, yo creo que sí, nosotros, desde luego, hemos significado que colaboraremos con el Gobierno de la Nación en la puesta en marcha de esa experiencia. Muchas gracias. Para un turno de réplica, el señor Cuentas. Muchas gracias, señor presidente. Mire, señor Herrera, la realidad se impone tozudamente. Se han consumido los últimos nueve meses de legislatura y por aquí no hay ni un solo rastro de ese llamado cheque formación del que estamos hablando, o al menos un rastro que podamos ver y palpar como una realidad. Más allá de las buenas intenciones, no hay ni un solo avance en este campo, en el campo del empleo. Y se lo dijimos hace dos meses en la balazón del acuerdo. Y le dijimos que necesitábamos mejorar en todo. Que había muchos aspectos en los cuales ustedes todavía suspendían. Y viéndole hoy, señora Herrera, son ustedes como el alumno que no se pone a estudiar ni siquiera cuando ha suspendido. Señor Herrera, la formación y las políticas activas de empleo siguen funcionando igual de mal ahora que hace nueve meses. Y usted, señor Herrera, dice que es el gran valedor del diálogo social en esta comunidad. Y, por cierto, de ese diálogo social en el cual se negó aquí, en sede parlamentaria, dar cabida a los autónomos. ¿De verdad cree usted que es posible alardear de cualquier cosa que tenga que ver en el ámbito laboral mientras esta comunidad mantiene por encima de los 200.000 parados? ¿200.000 parados, señor Herrera? ¿Va a decirnos que las políticas activas de empleo de la Junta de Castilla y León están siendo eficaces hasta este momento? ¿Con estas cifras que tenemos delante? ¿Y si la evidencia es que no son eficaces hasta este momento? ¿Y si hay otro modelo alternativo, como el que pedimos nosotros, los ciudadanos, en dejar el dinero de la formación en manos de los propios trabajadores para incentivar la eficiencia en el sector? ¿Y si usted se comprometió, además, a avanzar en este otro modelo, me puede explicar por qué seguimos en el punto de partida de hace nueve meses? Porque me imagino que debe haber una muy buena explicación, aparte de la que me acaba de dar. Pero si no lo hay, señor Herrera, me hace pensar que está usted instalado en el pleno síndrome Rajoy. Dice, sé que cuando uno cree que los problemas se pueden solucionar solos o que los rodillos no pasan factura o que la mejor manera de afrontar los problemas es negar su evidencia y que lo mejor es dejar que pase el tiempo. Y si hace falta que le diga, ¿cómo suele terminar estos síndromes, señor Herrera? Mire, tan cierto es que ustedes tienen el 50% de esta Cámara como que solo tienen el 50%. Pero también es cierto, como cada vez más patente, que cada vez se quedan ustedes más solos en estas Cortes. Señor Herrera, hay unos compromisos y ni se cumplen ni se activan los procedimientos para ir avanzando en su cumplimiento. Sabemos que hay desidia y, sobre todo, hay mucha prepotencia por parte de su grupo. No hay comunicación alguna con el resto de los grupos y, como le dije en la anterior pregunta de hace 15 días, nos alejan con su inacción y con su bloqueo político. Señor Herrera, España tiene hoy un gobierno en funciones y Castilla y León, señor Herrera, tiene un gobierno que en materia laboral y de empleo no funciona. Los que le hemos oído hablar y dar lecciones al señor Rajoy y hacer alegatos en defensa del diálogo y el consenso no lo reconocemos en esta su última etapa. ¿Dónde está ese diálogo, señor Herrera? ¿Dónde está ese consenso, señor Herrera? ¿Dónde está la colaboración política de un grupo parlamentario que se ausenta de las iniciativas conjuntas, rechaza a aquellas que vienen del resto y no busca apoyo alguno para las pocas que ellos plantean? Señor Herrera, le hablaba del cheque formación porque 200.000 parados ni pueden seguir soportando al gobierno conformista ni pueden esperar más. Y esto solamente es un pequeño ejemplo. Ustedes se enzarzan en debates estériles como los que tuvimos en el pleno pasado y no aportan absolutamente nada. Han generado un clima de confrontación en el que creen que pasa disimulada su inacción y para nada, señor Herrera. Copia usted la misma estrategia que el señor Rajoy. Están ustedes agazapados, están ustedes de retirada. Sin hacer ruido, no vaya a ser que los problemas les descubran ustedes en vez que ustedes vayan a salir a descubrir y solucionar esos problemas. Por lo tanto, decepción, señor Herrera, inacción, señor Herrera, y sobre todo, soledad de su grupo, señor Herrera. Muchas gracias. Para un turno de dúplica, el presidente de la Junta de Castilla y León. Gracias, presidenta. Y señor Fuentes, qué melancólico le veo. Está usted inquieto. Pero no se preocupe, que todo llegará. Usted me preguntaba por el cheque formación. Y yo creo que le he respondido. Incluso le he interpelado. Hace usted bien, porque no es la fórmula. No debe ser usted quien me responda a mí. Pero yo le he dicho en qué comunidad autónoma se ha desarrollado alguna mínima iniciativa. Y ustedes, en la proforma, y me parece muy bien, lo incorporaron en todos sus acuerdos de investidura. Lo incorporaron en Madrid, como me imagino que lo incorporaron en Andalucía. Pero en ningún sitio se ha podido dar un paso adelante, porque usted sabe que eso, hoy por hoy, en este momento, no puede realizarse. Porque eso depende de un desarrollo reglamentario de un gobierno que está en funciones, nos guste o no nos guste. A ustedes les gusta mucho que ese gobierno esté en funciones. Pero esto no puede ser así. Y, mire, yo no le voy a leer el artículo 6 de esa ley 30-2015, ni la disposición final cuarta, ni la disposición adicional segunda. Lo que sí le diré es que ahí se habla, en ley nacional, que después habrá que ejecutar, la gestión nos corresponde a las comunidades autónomas del famoso cheque de formación, que se refiere específicamente, a diferencia de nuestro acuerdo, a los trabajadores desempleados y no a la formación permanente, como era la que usted y yo pactamos, pero, en fin, trabajadores desempleados. La ley condiciona la puesta en marcha de ese cheque de formación a ese desarrollo reglamentario al que me he referido, en ese punto, que determine los requisitos y condiciones para su disfrute, incluidos los de acreditación e inscripción de las entidades de formación que sean seleccionadas para formar parte del sistema de formación y seguimiento específico. ¿Esa puesta en marcha nos gustará o no nos gustará? Ustedes no lo pudieron votar. Se subordina al análisis en el seno de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales entre el Gobierno de la Nación y las comunidades autónomas y se contempla, además, una consulta previa para su desarrollo con las organizaciones empresariales y sindicales. Seguramente porque todo este proceso es farragoso. Seguramente porque, ideológicamente, hay muchos grupos, en este momento también, en el Congreso y en el Senado, que no comparten esta iniciativa porque entienden que forma parte de un proceso indefinido de privatización de servicios públicos. Porque no lo comparten tampoco algunas centrales y sindicales. Seguro que también, por las propias dudas que tienen sus señorías, el acuerdo al que ustedes han llegado con el Partido Socialista para gobernar España, es muy, digamos, meliflo en relación con esta cuestión. Efectivamente, habla en su página 24 de abrir las acciones de formación del abanico de políticas activas mediante cheques destinados a los desempleados, pero habla de que esto será previa definición de unos consejos de orientadores para la formación, con información sobre la calidad de los cursos, previa evaluación de los centros y, finalmente, todo se acompañará de una evaluación experimental previa. Experimental previa. Fíjense ustedes cómo se tantean la ropa y nos exigen aquí que demos pasos al efecto. Y eso sí, como concesión, porque su partner no es muy partidario de esto, dicen, el objetivo no es que los nuevos instrumentos sustituyan totalmente a los antiguos, sino buscar la combinación de políticas activas que se muestren más eficaces y eficientes. Pues bien, mientras esto se puede concretar, nosotros seguimos impulsando en Castilla y León las políticas activas. Y dentro de ellas, en el centro, la formación. Presidente, tiene que terminar. Una formación que en la anterior estrategia tuvo una presencia importante con más de 211 millones de euros de gasto y 130.000 trabajadores o desempleados que se beneficieron de esa actuación. Y otra, también, contemplada en la nueva estrategia recientemente pactada en el acuerdo del diálogo social. Sí, diálogo social. Y nos sentimos muy orgullosos de ese diálogo social que determina que entre 2015 y 2016 se esté destinando a formación para el empleo en esta comunidad autónoma un total de 80,4 millones de euros para un total de 39.000 beneficiarios. Si esto no le parece bien, es que usted está quejado de una melancolía previa a la llegada de la primavera. Señor Fuentes, muchas gracias. Gracias.